Sam, ¿qué se sabe de este viaje en cuanto a lo que estaba planeado, y qué se habló a puertas cerradas? Bueno, fue un viaje bastante rápido. De hecho, fue una escala camino a Japón. Sabemos que Zelensky tuvo una reunión muy rápida con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, y que luego pronunció un discurso dirigido a los líderes árabes, lo cual fue un poco incómodo porque una de las cosas que dijo fue, lamentablemente hay algunos en el mundo y aquí entre ustedes, que hacen la vista gorda ante las jaulas y anexiones ilegales. Evidentemente, estaba haciendo referencia al accionar de Rusia en Ucrania, y fue una situación algo incómoda, porque había líderes, como por ejemplo Bashar al-Assad, sentados allí, quienes han sido acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y muchos líderes árabes allí presentes, incluido el anfitrión, encarcelan a opositores y críticos políticos. Sam, bienvenido al programa. Bienvenido a Bloomberg. Es bueno que estés aquí esta mañana. Sí, eso generó cierta incomodidad, tal vez porque Arabia Saudita busca proyectarse a sí misma como algo distinto en el escenario geopolítico. Y también es cierto que está usando su riqueza para tratar de cambiar la perspectiva existente sobre el reino. Está dispuesto a pagarle a Lionel Messi 400 millones de dólares al año en el ocaso de su carrera. Esto es mucho dinero para invertir en deportes, no es así. Gracias por recibirme, Manus. Creo que todo es parte de una estrategia para sorprender a la gente. Los saudíes quieren a Messi y a Ronaldo, y que Zelensky y Assad estén en el mismo lugar. Además, hay muchos otros factores que motivan esto. El reino quiere cambiar la narrativa que existe alrededor suyo. La gente sigue hablando sobre el asesinato de Jamal Khasoggi, el columnista del Washington Post, la brutal guerra en Yemen, y el encarcelamiento de opositores en Arabia Saudita. El gobierno quiere desviar la atención hacia otro lugar. Y lo que es más importante, quiere ganar corazones y mentes. Quiere que la gente no solo visite, sino que viva en Arabia Saudita e invierta en el reino. Quiere demostrar que este es un lugar acogedor y para nada amenazante. Obviamente, hay consideraciones domésticas a tener en cuenta. Quiero decir que, ante todo, desea energizar e involucrar a la juventud, ya que el 70% de la población del país tiene menos de 35 años. Así que se busca activamente la participación de dicho sector de la población. También está invirtiendo en ocio, deporte y entretenimiento, ya que busca que esos sectores generen un motor de creación de empleo. Quiero decir que, en última instancia, el gobierno está analizando que estas áreas de la economía lleguen a representar hasta el 10% del PIB. ¿Cómo se compara esto con lo que están haciendo otros países del Golfo? Lugares como los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Buena pregunta. Sí, lo que se ve aquí evoca lo que han hecho los qataríes y los emiratíes, solo que esto es mucho más drástico. Esto es en una escala mucho mayor, particularmente en lo que respecta al punto de partida de los saudíes. Porque antes no existía nada de esto. Tú lo sabes porque has viajado al país. Hasta hace poco, hombres y mujeres no podían estar en una misma habitación. Muchas de estas actividades, deportes y conciertos estaban prohibidos, si no penalizados, debido a una interpretación más estricta del Islam. A diferencia de todos estos otros países que mencionaste, el establecimiento religioso participó en el gobierno de Arabia Saudita. Hoy en día, todo eso se ha dejado de lado, y según un experto, se está viendo una reestructuración total en muchos niveles.